La proximidad del verano ha traído consigo, al fin, una ostensible mejoría en los datos del paro en Marbella, con un millar de personas menos sin empleo a la conclusión del mes de mayo. Entre febrero y abril ya hubo una mejoría similar, aunque en dos meses. Pero ahora, el número de desempleados ha bajado de 16.576 a 15.563, esto es 1.013 personas menos. Así pues, la cifra baja de la barrera de 16.000 por primera vez desde octubre de 2020, cuando el final del verano y la nueva ola de la pandemia provocaron un gran desplome estadístico en esta materia.